¿Qué es la oficina de Defensor del Pueblo? 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 No dejó de funcionar el organismo en sí, seguió recibiendo denuncias, pero esas denuncias no se podían llevar adelante. Funcionó mucho la oficina de Defensor del Pueblo, que está funcionando dentro de la Defensoría, pero no se pudieron resolver muchos conflictos porque la cabeza que tiene que definir estos temas no estaba ocupando el cargo. ¿Y qué se va a hacer con esa cantidad de causas y de trámites que necesariamente en algún momento se le va a tener que dar continuidad? Bueno, ni bien asuma esta persona que gane el concurso, se va a retomar todos esos trámites y se va a llevar adelante, digamos, algún cronograma que esta persona lo va a diagramar con los trámites más urgentes y aquellos que no tengan tanta necesidad e ir dejándolo un poco más para después, digamos. Pero es nuestra intención que a fin de julio ya esté la persona elegida para los tres cargos que están por concursar, para poder cumplir también con un organismo que es fundamental para la ciudadanía de Paraná en este caso, que es el Defensor del Pueblo y todo lo que dentro de la necesidad está involucrado. Luisina, se presentó un proyecto también respecto de la elaboración de un Consejo de Género. ¿Qué nos podés contar en relación a esto? Bueno, esta es una mesa participativa del Consejo de Mujer y Diversidad que lo que intenta crear es una mesa justamente en donde aquellas personas que estén organizadas a través de organismos sociales o instituciones que tengan como finalidad la cuestión de la temática de género puedan participar de esta mesa para justamente prevenir algunos temas que pueden terminar, la violencia, los homicidios, participar de manera colaborativa para poder realizar las ordenanzas que sean convenientes para afrontar esta temática que tanto hoy en día nos perjudica a las mujeres y a la diversidad. En el día de ayer, puntualmente, si no me equivoco, tanto la viceintendenta de Paraná como algunas concejalas también formaron parte de una charla virtual en donde se habló del presupuesto con perspectiva de género. ¿Esto se podría aplicar para el próximo año, por ejemplo? Exacto. Ayer una de las participantes del Ministerio de Economía de Nación, Mariana, no recuerdo el apellido, nos dio una charla como acerca de una hora y media sobre la importancia que es que en los presupuestos municipales y provinciales se pueda tener perspectiva de género para así poder llevar adelante las políticas públicas que los municipios, en este caso, plantearían para llevar adelante esa temática. Nosotros no que creemos, nosotros vamos a exigir que el presupuesto esté conformado con estos lineamientos, digamos, justamente para que podamos ejecutar las políticas públicas que en ese sentido ya se están realizando desde la Municipalidad a través de la Secretaría de la Mujer. ¿Y ahora en qué medida el presupuesto municipal en parte se asigna a la cuestión de género? ¿Cómo para poder el próximo año también establecer una comparación respecto a esto? Nosotros ayer estuvimos viendo el presupuesto de la gestión anterior, que en este año, en esta oportunidad, tuvimos que reconducir dos veces ya, y la verdad es que la partida asignada a género, a la Secretaría puntualmente, era muy mínima, muy mínima comparación de lo que se daban a otras secretarías o subsecretarías. Nosotros vamos a tratar de, justamente cuando se empieza a debatir el presupuesto, si es que del Ejecutivo, cosa que te dudo que no sea así, porque allá hay una política muy fuerte para llevar adelante la subsecretaría de la mujer, pero si no llega a ser así, vamos a tratar de meter nuestra puntita, digamos, para que esto pueda llevarse adelante con un presupuesto mucho más abarcativo y que puedan cumplir todos los programas, las campañas de prevención que, al fin y al cabo, lleva adelante la subsecretaría de la mujer. Luisina, muchas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. Hasta luego. Bueno, Pablo, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.